hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre porque estamos con las voladeras construcción de voladeras 2022 que yo sé que mola mucho y yo voy a enseñar que estamos está ahí que yo llevo ahora mismo las 10 y media de la mañana domingo cortando la radial me quemó el brazo de recortando el plástico con esto yo voy a enseñar que es lo que estoy haciendo vale la vida y sobre las verdes estupendo no la he limpiado todavía porque están todavía sucia por lo que mete la cárcel que la tengo de aquí y ya me tengo la cárcel todo lo voy a desinfectar y obedecer poquito a poco que he hecho pues mira vamos a empezar que decidió hacer aprovechar al máximo todo lo que pueda aquí tengo todos algunos remates pero voy a decir poquito a poco mira esta esquina de aquí la he cortado entera que todavía tiene que estar fresca anoche sábado a las 12 cerca a las 12 de la noche le metí pintura está todavía fresca porque le ha cogido la quinta por bordes que el borde es como un saliente de agua para que para aprovechar cuatro o cinco dedos de esto he cogido la exteriormente la chapa está cuadrada para que no me dé el sol ahora mismo diréis tan penumbra juan si te entra mucho por sí pero sabéis mira a ver si veis los hombres por ahí no sé si no llega a prestar vídeo verdad la sombra que se ve por aquí era aquella la que el panel que está rebotando y pega aquí es y que pega lo bueno se ve que está ahí lo bueno que entra por ahí pero esto cuando se tapa aquello en la penumbra absoluta tengo aquella caña la tengo que poner tengo que ponerle puesto todos con celos ya de este y aparte lo dado tres capas de cañizos 1 2 y 3 para que estéticamente muy bonito yo quiero disfrutar de mi aviario después que está muy aprovechando pues mirad hemos cogido una placa le he metido la primera capa por aquí y la vamos a poner a 80 centímetros más o menos para que os veáis la idea mirad va a quedar por viga esta viga vale más o menos es más o menos a qué hora yo le cortaré porque mirad he aprovechado la primera le metido al fin a una capa de metro y por aquí mismo que se nos va que un poco más fines pero no me importa porque yo lo que quiero de los paros vuelen a lo largo y no tan largos tampoco que nos quites 10 centímetros nos pasan ahí las podemos aprovechar por la voladera más el tejado pues mirad para que no de tanta 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 calor lo que eso es esto tiene una aquí para arriba sobresale en medio metro lo que es lo que los cañizos que nos quita la chapa sándwich de una capa de aire para que el palo pase tanta calor aquí no hace nada 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 de calor y yo digo que hoy hace un día de calor de los malos de los malos 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 mira por ahí obviamente aquí los paros no se pueden no se van a escapar porque de aquí ahora le voy a cerrar hacia arriba y lo voy a cerrar todo 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 para que ningún paro se me pueda escapar ninguno en ninguno es ni por aquí ni por allí ni por ningún lado es decir aquí ni entran gorriones ni van a entrar mosquiteras no va a entrar nada lo que es nada para que lo sepáis va a tener un sistema automatizado de agua que es lo que más flipando voy a quedar y con esto así voy a empezar a cortar voy a hacer la primera tira para que más o menos hagáis la idea cómo va la primera diario creo que os va a molarte la tela de la tela de la toma es un paño entero vale así que os voy a cortar voy a dejar un clic y voy a dejar cómo va quedando esto por aquí vale un momentín y un saludín hasta ahora pues bueno señores domingo 2 de la tarde y aquí vamos nosotros que os voy a decir más o menos cómo va a quedar mira esto va a quedar así aproximadamente vale mira estas son las dos primeras que estoy comprobando pero estoy viendo que voy a cortar la parte de arriba los escalones lo veo no porque para que me escuadre todo en condiciones lo veo no está saliendo ahí un cuadrado es que se me queda muy grande y que voy a cortar esto por aquí voy a cortar los tacones digamos yo lo voy a cortar y me lo traigo por aquí normalmente no sale un paro pero lo corto lo he hecho para abajo y así me creo yo mucho más tranquilo la verdad eso por ahí y como se va a quedar pues mira señores para que os hagáis más o menos la idea mirad cada vigueta es más o menos un uno de lo ve uno dos tres cuatro cinco cinco nos hemos cogido más o menos la viga a menos me lo traeré más para acá y me lo traeré aproximadamente a esta altura este un poquito más fino lo corto y tiro esta tira para acá y obedece y cómo queda cómo queda vale mirad esto lo ha adaptado le he puesto la puerta al revés para que para que ya lo veréis mirad estas son dos puertas esto va a un voladero esto va a otro la separado con se lo puede comunicar todos los voladeros de por comunicar y aquí para acá vamos empezó a hacer pasillos de aquí para acá aquí arrancamos el primer lado esto lo ponemos a la altura que hay que darle y lo doblamos y arrancamos para allá que el lado siguiente puertas una puerta ponerla aquí cortarle a los centímetros que sea esta vez a cortarle igualmente y de aquí después de emparma dos dos paños de estos dos paños de para un punto y aquí se pega la la otra voladera y aquí esto se queda como el pasillo el pasillo va estas dos puertas que esto lo tengo que limpiar que están sucias todos puertos y de que el pasillo es un metro un metro de ancho y lleva compartiendo y así voy ganando todo el espacio que pueda se queda dos metros y medio de aquí para allá y esto es lo mismo dos metros veinticinco dos metros cuarenta más o menos se quedan por aquí estos son dos metros y medio un paño dos y este vale quito la misma altura vale para que más o menos lo veáis cómo se va quedando los textos los textos le pone también idea van aquí así de ponerte la metálica nada no le pones nada lo que pone todo de la resta que esto le meteremos la cárcel lo dejaremos pelado pero mira qué pedazo de voladera mil dos centícinco centímetros está más o menos mil dos centa para traernos buscarnos la vida más o menos vale para que lo sepa es cómo va la máquina sienta la cárcel que yo ya también tengo que tener un poquito de vida social yo creo que por un domingo hoy que está bien aprovechando última hora de 10% de descuento la tienda el canario punto com pichá que 10% de descuento señores aprovechad 10% y si no tiene dinero y un poquito listo déjalo en transferencia bancaria y cuando cobre el desempleo el día a día con todo lo paga pero ya tiene el 10% para tener un transferente bancario y yo lo pagaré que no pasa nada que yo espero que no pasa absolutamente naciente de ir por adelantado así que comprar que está la cosa barata con la que está cayendo demasiado y señores pero no guste en villacanario todo llama villacanario y esto está de luz no porque la caiga eso yo yo estoy aquí estoy ligado mirando así se hará aquí me quemado y todo de nuevo más se cerrar ahí está pisando de veras pero mirad que a estos que hoy pondremos aire acondicionado para que tengan el espacio aire acondicionado con los pajaritos sistema automático de agua lo vea vaya flipa señores espero que os guste el vídeo muchas gracias por ahí y espero que os guste villacanario porque esto se llama villacanario atrás que delante villacanario madre mía qué bonito queda que traiga luz hay que no me entra agua pues pero que os guste vale gracias está por ahí si tenía alguna sugerencia en los restores lo que tengo ahí que son restable de la parte de aquí de lo que me queda que no tengo yo tampoco los retales vale muchas gracias señores hasta otro vídeo los canarios hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo que paséis un fin de un gran saludo hasta luego